Un aplauso para la pequeña Luna, dos, tres, fuerte las palmas, fuerte las palmas que se escuchen, bravo, otra vez las palmas para la pequeña Luna, fuerte los aplausos, eso, se va a mochar, se va a mochar en este programa, por ahí queremos saludar, estamos también celebrando las quince primaveras de Nati Morales, fuerte los aplausos para Nati que se escuchen, fuerte los aplausos Por ahí nos ganaron, íbamos a hacer la entrada principal, pero bueno, parece que será la próxima, ya por ahí viene lo que era la partida de Pastel y Subalz, vamos a iniciar de esta manera, en esta ocasión creo que sí para toda la gente Dice el caballo, la cámara chambera Y este es el estilo y el sabor Vamos a invitarlos a este primero, mi primer tema, algo de la música, cumbia, algo de los temas para toda la gente de Asbury Park De esta manera iniciamos Iniciamos buenas noches Iniciamos con sabor Toda la bandera chamberadora, bailadora Toda la bandera chamberadora, bailadora, venga Ya llegó el sonido, llense Ya está presente La banda charlatana Con un champazo bien perro Y este es el estilo y el sabor Oh, tú quieres un pochín, mimi Esa noche dice Quíbele Quíbele Venga Adiós con Juanito Lai Llegó el lente más cachondo Llegó el huevo Venga para el huevo Venga para el huevo Llegó el toni Puro charlatán Puro charlatán Con un champazo bien perro Chamba Venga para el toni Llegó el toni La cámara chambera Con un champazo bien perro Chamba De esta manera Rago Motores Iniciamos buenas noches Venga los nevos de los nevos Dice Pacho Martínez Llegaron todos los charlatanes Puro charlatanes Puro charlatanes Ruxley Barrio Represente Uy Tocino Jensen Dice Pacho Martínez Roca en serio Estefanes Dianita Jiménez La Ojitos El más panchero Lalito El hermoso Hebelin Venga para el diabito El loco La Sugar Mami Mamacita Todo chiquitita Venga para La más deseada La bella Tania La Tania de Bayor El famoso Huevo Huevo el bailarín Huevo el bailarín Chambazo bien perro Chamba Paribola Pongón Sonideros De corazón Hasta que se lo lleve La calaca Tú sí sabes Chambazo perro Chamba Están jugando motas Cuando Le dije Al Junior Vamos a representar Toda la bolota Venga para el Junior Venga para el Junior Ese frijol Venga para Anthony Y toda la banda Pueros cafeteros Toda la sete Santo Digo Te atempan La onda de Altinga Pueros cafeteros Miki Pantito Caballito Venga para Este Anthony Justo Pueros Pueros cafeteros Pueros cafeteros Atentamente va Barrio Te atempan Chambazo bien perro Chamba Oh Están jugando motores Venga el cajito Perrón Es el cajito Perrón Atene Venga los sabores Venga los sabores Cachito Bien perrón Es el cajito Perrón Llegó Juanito Lai Llegó a toda la gente Atene Atene Dice panche Martín Venga solo bien perrón Toda la banda Locos del barrio La maldita Reza loca Santa Lucía Cuescoma Leico Barrio Pensilvania Vero Vero Están los traviesos Mijos Desenpanche Venga para Toda la bandera Chamedora Bellatora Yo vi con el sonido Que retumba Perrón Que retumba Más perrón El barrio Chao 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 Reza Loca, Redback, fueron cafetero, traviso, metálico, niño, loco, escuadones, vio, chamaco, loco de la 22, Furga Reza Loca, venga para ese yuste, cachorro, cabezón, Anthony Junior, venga para ese chacal, peluchito, güero, choc, choc, venga para mi coro, esta para mi carnal, Anthony, varón, Furga, negro, Jimmy, Rolly, caballito de pancito, Esta noche, la maldita Reza Loca, Zanillo, ahí está para Canelo y la Rubia, ese pollo, atentamente, Boa, todas las CTS, chambazo, bien perro, chamba, oh, ah, pero que sabor, llegan todos los charlatanes, las charlatanes, ya presentes, Dizel Cabacho, Dizel Cabacho, la cámara chamera, ay, mamachita, Atentamente El Cabacho, la noche haba, es lo bien perro, chamba, oh, ah, bueno, pues amigos nuestros, damas y Javieres, damas el número, damas el temita, claro que sí, eh, la banda que viene está presente ya, la banda que nos está acompañando en ourbena, aunque sí, estamos apenas iniciando el primer número de la música cumbia, ya que por ahí estuvimos hasta más o menos en precance, tal vez esta noche. Bienvenidos, bienvenidas Esta noche La presencia y participación De Pancho Martín naturalmente sonido Bienvenidos a bordo